Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Un Día Más. Mi nombre es Paloma y hoy estamos aquí porque vamos a aprender qué son las WH Questions. Hasta ahora ya hemos aprendido cómo hacer preguntas con el verbo to be, en presente simple, en presente continuo, pasado simple, pasado continuo, pero todo ello eran preguntas para contestar yes o no. En esta ocasión vamos a aprender a hacer preguntas en las que vamos a pedir algo más de información. Vamos a preguntar por un qué, por un cómo, por un cuándo, por un dónde y vamos a ver cómo se construyen esas oraciones, ese tipo de preguntas que son las WH Questions. Si quieres seguir aprendiendo inglés pasito a paso y desde cero, no olvides suscribirte al canal y tocar a la campanita porque tenemos listas de reproducción con lecciones de inglés desde cero hasta más avanzado, con listas de vocabulario, con phrasal verbs, con expresiones, con dictados... Siempre os voy a dejar ejercicios para que practiquéis por vuestra cuenta, así que si ya tienes la pila puesta y estás listo para aprender las WH Questions, ya lo sabes, ponte la pila, que despegamos ya mismo. Bueno, pues si ya estáis listos, vamos a comenzar. Como os decía en la introducción, ya hemos aprendido a hacer una serie de preguntas, tanto con el verbo TO BE como en pasado simple, pasado continuo, presente simple, presente continuo, para las que contestábamos con un simple YES o con un simple NO. Por ejemplo, ARE YOU SAD? Con el verbo TO BE. ¿Estás triste? Decimos YES I AM, NO I AM NOT. En presente simple utilizamos el DO o el DOES. Do you study English? Yes I do. No, I don't. Yes, no questions, porque contestamos YES o NO. Did you go to London? En pasado simple preguntábamos con el DID. Did you go to London? Yes I did. No, I didn't. Sí, fui a Londres, o no, no fui. Is it raining? Presente continuo, ¿está lloviendo? Yes it is. No, it isn't. Where are you sleeping? Pasado continuo, ¿estabas durmiendo? Yes I was. No, I wasn't. Todo ello son YES, NO questions, porque como os digo, contestamos con un simple SÍ o un simple NO. Bueno, hoy vamos a ver las WH questions. Son preguntas informativas, son preguntas en las que estoy preguntando por más información. Para ello necesito preguntar con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, que son precisamente estas palabras que como veis todas comienzan por WH y por eso se le llaman WH questions. Solamente hay una que es HOW, que no comienza por W, pero está incluida en este grupo de questions, ¿bien? Who, quién, what, qué, which, cuál. Vamos a ir desgranando cada una de estas palabritas para hacer preguntas. Vamos a verlas en detalle. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es qué significa cada una de estas WH questions. ¿Qué son estas palabras? Vamos a ir viéndolas. Who, lo utilizamos para preguntar por personas. Es decir, en español decimos quién o quiénes. Who, what, lo utilizamos para preguntar por cosas. En español decimos qué. Which, which, lo vamos a utilizar para preguntar cuál o cuáles. Ir tomando nota en vuestro cuaderno. When, lo vamos a utilizar para preguntar por tiempo. Vamos a decir cuándo. When, cuándo. Where es para preguntar por lugares. En español sería dónde. Why es para preguntar el motivo de algo. Por qué. En español va separado cuando preguntamos. Por qué. A este por qué siempre se contesta con un por qué. Y ese sí va junto en español. Porque me gusta, porque me apetece, porque estoy cansado. Y eso en inglés es because. Because, because. Para preguntar por la pertenencia de quién es algo, vamos a decir whose, whose, whose pen is this. De quién es este boli. Y para preguntar por la forma, por la manera, decimos how, cómo en español. Pues bien, esto tenemos que saber muy bien lo que significa cada una, así que espero que lo hayáis anotado bien. Y vamos a dividir el tema para hacerlo más facilito en dos partes. Vamos a dividirlo en subject questions y object questions. ¿Qué es esto, Paloma? Pues muy sencillo. Estas preguntas nos sirven para preguntar o bien quién realiza la acción. Y en ese caso lo que estoy preguntando es quién es el sujeto de la oración. Y entonces serán subject questions. Y principalmente utilizamos el quién y el qué para hacer este tipo de preguntas en las que preguntamos por el sujeto. Y todas las demás en las que preguntamos por cualquier otra información que no sea el sujeto, van a ser las object questions. Es decir, que para estas vamos a utilizar cualquiera de estas palabras, WH questions. ¿Bien? Vamos a entrar en detalle en las subject questions. Vamos a ver cómo se construyen y vamos a poner ejemplos. Pasamos a ver en detalle las subject questions. Como ya os comentaba, en las subject questions vamos a preguntar por quién o qué realiza la acción. Entonces, las dos question words, palabras con WH, que voy a utilizar son who, quién o quiénes, y what en el caso de que el sujeto sea una cosa. Who para personas, what para cosas. Además, en este tipo de preguntas vamos a dejar de utilizar el auxiliar. Recordad que si tengo el verbo to be, el verbo to be se vale por sí solo, no necesita ninguna muletita para ayudarse. Pero si pregunto en presente simple o en pasado simple, necesito el do, el does, el did en esta ocasión. Cuando pregunto por el sujeto, no voy a utilizar nunca un auxiliary verb. Por lo tanto, vamos a usar el who y el what. We ask about the subject. Preguntamos siempre por el sujeto. Y we don't use auxiliary verb. Y no utilizamos verbo auxiliar. Ejemplo. Who wrote the letter? ¿Quién escribió la carta? Como veis, no digo who does write the letter. O who did write the letter. No digo did, no digo do, directamente. Who wrote the letter? ¿Quién escribió la carta? Respuesta. Por ejemplo. Mary wrote the letter. Si os fijáis, simplemente he cambiado el Mary por el who. Lo demás se queda exactamente igual. Mary wrote the letter. Who wrote the letter? O sea, que estas preguntas en las que preguntamos por el sujeto son verdaderamente sencillas. Lo mismo ocurre con what. What happened? ¿Qué ocurrió? Quiero saber qué fue lo que ocurrió. Pues, por ejemplo, A storm happened. Una tormenta ocurrió. ¿Cuál es el sujeto de la oración? A storm. A storm happened. Y a storm lo estoy sustituyendo por el what. No estoy utilizando ningún verbo auxiliar ni nada directamente. A storm happened. What happened. ¿Bien? Who is singing? Esto es un presente continuo. ¿Quién está cantando? Yo pregunto por quién hace la acción. Peter is singing. Si digo Peter is singing, lo único que estoy haciendo para construir mi pregunta es cambiar Peter por who. Fijaos bien, si yo quito el who y pongo Peter, ya tengo la respuesta. Y si aquí quito Peter y pongo who con mi interrogación, ya tengo mi pregunta. Who is singing? ¿Quién está cantando? Muy fáciles de construir estas preguntas, como veis. What disturbed you? ¿Qué te molestó? Pues, por ejemplo, a noise. Un ruido. Disturbed me. Lo que quiero preguntar es esto, el sujeto. ¿Qué molestaba? Un ruido molestaba. Vamos a hacer algunos ejercicios con este tipo de preguntas para ya después pasar a las object questions. Pero vamos a dejar bien, bien clarito esto de las subject questions con who y con what. Mirad qué fácil es esto. Vamos a hacer preguntas para estas respuestas. Todas ellas son subject questions. Por lo tanto, vamos a utilizar o el who o el what y no vamos a utilizar auxiliary verb. ¿Vale? Vamos con la primera. Dice, she bought a new car. Ella compró un coche nuevo. Yo podría preguntar, ¿qué compró? Y la respuesta sería, un coche nuevo. Pero ese no es el sujeto. Lo que quiero saber es, ¿quién compró un coche nuevo? Por eso tengo aquí subrayado el she, que es el sujeto. Porque es aquello que quiero saber. Aquello por lo que quiero preguntar. Como she es una persona y yo quiero saber quién compró el coche y sólo lo puede haber hecho una persona. No lo puede haber hecho una silla, ni un mapa, ni una mesa. Pues vamos a preguntar con who. Y vamos a decir, who... Y directamente, sin verbo auxiliar, pongo el resto de mi pregunta. Bought... ¿Quién compró a new car? Signo de interrogación, únicamente al final. Ya sabéis que en inglés no lo ponemos al principio, no existe. Who bought a new car? Es exactamente igual que la respuesta. Lo único que he hecho ha sido cambiar el sujeto que no lo conozco, y por eso estoy preguntando, por un who. ¿Quién? My sister loves cakes. Mi hermana adora los pasteles o las tartas. Yo podría preguntar por qué le gusta a mi hermana. En ese caso no estoy preguntando por el sujeto. En ese caso os había subrayado cakes, porque lo que quiero saber es qué le gusta. Pero lo que quiero saber es a quién le gustan las tartas. Por eso os subrayo aquí en la respuesta, que lo que quiero saber es esto. Y es a mi hermana a la que le gustan. Pero yo no lo sé. Quiero saber quién adora las tartas. ¿A quién le encantan las tartas? De nuevo es una persona. Pues pongo who. Y lo demás lo dejo igual. Who loves cakes. ¿A que es súper fácil? Tened en cuenta que cuando pregunto por quién o por quiénes, aunque yo no sé si la respuesta va a ser una persona o varias, el verbo lo voy a conjugar en tercera persona de singular. Por eso pongo la S, loves. Who loves cakes. My sister loves cakes. Es lo mismo para preguntar que para responder. Aquí tenemos una donde dice... Ellos descubrieron un tesoro. Yo quiero saber quién descubrió un tesoro. No quiero saber qué descubrieron ellos. No. Lo que quiero saber es quién, el sujeto de la oración. ¿Quién hizo esa acción? La respuesta es they, que por eso os la he subrayado. De nuevo son personas lo que descubrieron el tesoro. Pues vamos a preguntar who. Who... Y lo demás, sin verbo auxiliar ni nada, lo dejo igual. Who discovered a treasure. ¿Quién descubrió un tesoro? They discovered a treasure. Ellos. El sujeto. Ellos descubrieron el tesoro. Finalmente, dice... Mom found me yesterday. Mamá me llamó por teléfono ayer. Yo te podría preguntar cuándo te llamó mamá. Porque aquí hay un yesterday. Si quisiera saber cuándo, yo habría subrayado el yesterday. Para que tú sepas que lo que quiero saber es esto. Pero lo que quiero saber es quién llamó. En este caso la respuesta es mamá, pero yo no lo sé. Voy a preguntar who found you, a ti, yesterday. Muy fácil, muy sencillito. Como veis, en todas ellas preguntamos por el sujeto, por quién hace la acción. Son preguntas muy fáciles, ya sabéis, con who, con what y sin verbo auxiliar. Ya sabemos cómo hacer preguntas cuando queremos preguntar por el sujeto de la acción. Ahora lo que queremos es preguntar por otra cosa que no sea el sujeto. Para eso tenemos que aprender a hacer object questions. Y no nos queda más remedio que irnos corriendo a ver el siguiente vídeo porque ahí te lo explico todo. De momento vete practicando las subject questions con los ejercicios que te dejo aquí abajo. Que son autocorregibles para que tú compruebes si lo estás haciendo correctamente. Los dejo aquí en la descripción del vídeo. Si tienes alguna duda me lo comentas. Y si te ha gustado y has aprendido algo nuevo, pues me dejas un like. Que eso a mí me motiva para seguir enseñándote cositas. Así que venga, corre, vete a ver las object questions y me cuentas qué tal te ha ido. No, no, no. No, 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 no No, 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 no. Gracias.